hola familia hermosa gloria a dios por este día que nos regala el señor hijos de dios donde quiera que se encuentren declarando victoria en cualquier área y circunstancia porque nuestro padre amado está con nosotros y sus ejércitos de ángeles acampan a nuestro alrededor y el espíritu santo nos guía toda verdad por la sangre del cordero toda necesidad del ser humano es ser amado a apreciado protegido y valorado y hoy dios padre quiere ofrecerte eso quiere abrazarte y que vengas y entres con él y recibas el amor del padre celestial quiero felicitar a los padres que han sabido cumplir y han estado ahí con sus hijos y han sabido ser responsables gracias porque ustedes padres ayudan a que la figura de dios padre sea una influencia poderosa sobre sus hijos por eso sigan ejerciendo ese amor de padre para que sus hijos puedan seguir de la mano de papá dios salmo 68 5 dice él es padre de huérfanos y defensor de viudas es dios en su santa morada él es padre de huérfanos y defensor de viudas y dios hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad así que gloria a dios que tenemos un padre hermoso y te invito hoy para que pases a ser parte de la familia de nuestro padre celestial es muy fácil tú puedes recibirlo a él como señor y salvador de tu vida y entregarle tu vida tu camino cogerte de la mano de él y vas a empezar a sentir la protección de él de verdad yo te invito para que lo hagas porque él está ahí para ayudarnos y sustentarnos por eso repite conmigo padre reconozco y acepto a jesucristo como mi señor y mi salvador y gracias por tu hijo amado quien derramó cada gota de su sangre para hacerme libre acepto señor y declaro que quiero ser parte tuya y te acepto como mi señor y mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llames yo pueda responderte sellame con tu espíritu y padre guíame a toda la verdad te entrego mi vida mi familia mis hijos mis generaciones y todo lo que tengo yo quiero pertenecer a tu familia señor guárdame y rodeame con tu paternidad y protégeme y guíame con tu espíritu amén bendecimos a colombia a las naciones de la tierra a israel un buen fin de semana les amamos